y ya le enviaré un segundo me lo escucho me lo escucho de tu práctico hay que ponerlo ¿un? ¡hala que guay! me lo escucho de tu práctico me lo escucho de tu práctico me lo escucho de tu práctico Gracias por ver el video Gracias por ver el video